como estamos amiguitos amiguitos lo sepáis todos como estamos bien como estamos pues amiguitos yo hoy 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 quería deciros una cosita muy importante yo voy a decir una cosita me voy a fumar un cigarro vosotros no fumáis no fumáis ninguno que es malo carajo lo encendí al revés ya no me vale a tomar poco los cigarros os lo he dicho no fuméis no fuméis pues amiguitos hoy vamos a hablar de palomo porque aquí hablamos de palomo y de otra cosita lo sepáis todos hoy vamos a hablar del ego el ego el ego no es una raza de palomo lo sepáis todos el ego no es una raza de palomo amiguitos lo sepáis todos que hay ciertos palomeros que tienen el ego como lo podríamos aplicar el ego el ego a los palomos es muy facilito yo lo voy a decir os lo voy a explicar lo voy a explicar ahora cuando encienda este cigarro pues amiguitos lo sepáis todos el ego vamos a empezar por un palomo es llamado palomo deportivo ese palomo el palomo deportivo hace 100 años que vuela en españa porque hace 100 años se fundó la federación española de colombicultura lo sepáis todos después de una historia una historia que hubo ahí unos años después de la guerra se fundó la federación española de colombicultura entonces ahí empezó el ego el ego palomero amiguitos lo sepáis todos empezó el ego palomero que quiere decir pues que empezaron los primeros concursos de palomos deportivos y entonces comenzó el ego el ego de tener el mejor palomo de ganar los mejores con los todos los concursos y eso fue la revolución porque había palomeros que no tenían ego aficionados al palomo deportivo de esos años 40 50 60 70 80 90 2000 que no tenían ego pero había muchos que tenían ego entonces ese ego les producía en su mente una litodomía una ligotomía una cosa que da huerta y entonces en ese ego ellos querían conseguir el mejor animal al igual tenían 200 palomos criando pero se enteraban de uno se enteraban de un de un aficionado a dos mil kilómetros a mil kilómetros donde sea que decían fulanito de tal tiene un palomo bueno que gana y que es muy bueno ese hombre aunque no tuviera dinero normalmente tenían muchos billetes porque el ego viene con los billetes entonces ese ego le hacía ir a buscar ese palomo a aquel sitio para tenerlo es con su chapa y ponerle el nombre que él le diera la gana para participar en los concursos no lo había criado él no lo había sacado él pero el palomo era suyo porque le había pagado tenía su anilla y tenía su chapa y era suyo y entonces ese ego le producía el volar ese palomo y que ese palomo ganara y durante el rato que estaba el palomo volando no estaba viviendo el momento presente y disfrutando del palomo lo que quería era que ganara por el ego solamente por el ego entonces ya vamos a dejar el palomo deportivo porque ya lo sabéis es posiblemente el palomo que más ego tiene de españa el palomo deportivo aún sigue teniendo esos palomeros aficionados al palomo deportivo con el ego que luego hay otra cosa que el artelego artelego lo sepáis todo pero ahora vamos a pasar a los billetes los billetes tienen ego pero hay muchos aficionados que no tienen ese ego no tienen ese ego por una razón muy sencilla porque se dedican a criar una raza la tienen en su casa la abuela puede ser que compren un palomito en un sitio puede ser que compren un palomito en otro puede ser que le regalen un palomito en otro sitio cuidan sus animales sacan sus pisiones lo estudian lo analizan y no tienen ego pero amiguito lo sepáis todo en las redes sociales palomera un ejemplo que tenemos patente y vigente en el youtube en el youtube lo tuve o no lo tuve lo tuve lo tienen el artelego tienen las dos cosas el ego y el artelego bueno amiguitos lo sepáis todo el artelego es algo interior que te hace tener una doble personalidad que no te deja vivir porque te habla a ti mismo entonces esos youtubers que hay hoy día tienen el ego y el artelego el ego de salir en los vídeos con esos garlosios que tienen que no valen para nada mete un rollazo y que todo el mundo se lo crea el ego y el artelego es que su propio cerebro celebro haberte visto no es lo mismo que tener cerebro el cerebro su cerebro le habla le habla su interior que es el artelego entonces ese artelego le habla y le dice hay un canal en las redes sociales palomera donde sale un tío con una barba que nos lleva a la contraria que nos dice que las razas no existen que todo viene de la columna libia que el nombre que nosotros le damos a esos palomos es mentira no es verdad eso es el artelego entonces ese no vive ese no vive porque tiene el ego de que está en el canal de youtube de que está cobrando mohinos pero un canalucho de mierda como este un canalucho de mierda como este con 70 suscriptores no le deja vivir al artelego que tienen esos youtubers porque a mi me importa un carajo monetizar el canal porque porque no tengo ego me importa un carajo salir con esta carapapa o hacerme 20 fotografías con palomos porque porque no tengo ego me importa un carajo los palomos que tengan los demás porque porque no tengo artego me importa un carajo la gente que vea este vídeo porque no tengo artego no tengo no me habla nadie en la cabeza nadie me habla en la cabeza nadie me dice que esos palomos que yo tengo tienen que ser los mejores yo mismo digo que solamente tengo butardos galochos patos marismas me da igual son animales míos que yo los cuido le hago un vídeo no le hago un vídeo hago lo que me salgo los cojones pues vivo feliz vivo feliz lo sepáis todo pero esos de los canalitos monetizados no viven felices porque cuando ahora vean este vídeo cuando vean este vídeo esta noche no van a dormir porque yo he hecho un vídeo no van a dormir porque yo he hecho un vídeo no quieren que yo hagan vídeo no quieren que yo esté en youtube no quieren el derecho de expresión de los demás ¿por qué? porque su artego su otro yo le habla por la noche y por el día y no duermen y están pensando y entrando a ver los vídeos que este canalucho ha puesto con 70 suscriptores ellos dicen que tienen 15.000 y pegan sus rollazos de palomos pegan sus rollazos por el ego van a las casas de los demás por el ego yo no voy a casa de nadie a mí no me hace falta ella ve palomero no me hace falta yo tengo mis palomos son míos hago mis cruces saco gordos saco finos y saco lo que quiero pero esta gente como no sabe no entienden necesitan buscarse un círculo y en ese círculo necesitan demostrar su ego su sabiduría que no tienen ninguna pero se la tienen que dar esa sabiduría que ellos se creen que tienen por el arte del ego y por el ego los que están a su alrededor se la tienen que dar porque cuando hacen un vídeo solamente aceptan amiguitos no fuméis aceptan nada más que aceptan por el ego y por el arte del ego los comentarios favorables y los demás los borran los demás los borran los borran los panean los borran ¿por qué? por el ego y por el arte del ego porque ellos mismos se hablan cuando alguien les lleva la contraria o les contradice o les dice cualquier cosa fuera de lo que en el entendimiento del arte del ego de ellos no entra por boquete borran el comentario panean al tío al que le haya escrito pero es que es más también quieren controlar los facebook se hacen grupos de facebook ¿para qué se hacen los grupos de facebook? para controlar también los facebook y el youtube ¿por qué? por el ego por el ego y si alguien cuando suben un vídeo en un canal uso suyo pues tienen muy poquitos canales yo tengo una jarta canales y todo eso en mis canales no suben un puto vídeo porque le tengo el filtro puesto y cuando quieren subir un vídeo cataclar al carajo los de esos canaluchos hay gente que los dejo ponerlos porque hacen vídeos muy buenos aquí en España hay varios me gustan y los dejo ponerlos y no pasa nada hay libertad y la gente puede poner los vídeos pero lo que no puede decir es mamarrachada porque hay uno que sube vídeos a mis canales cuando le dé la gana tiene una azotea suelta a los palomos él no sale ni habla ni nada le pone una música al vídeo lo que sea le pone su título le pone palomos suriteros encerrando una surita tal y cual oye libertad de expresión ese muchacho ni tiene ego ni tiene arte ego tiene afición pero esos poquitos que hay que ya los conocemos quién son no hace falta que diga que tienen palacio ni que hacen mamarrachadas con los copyright no hace falta que diga que tienen palacio y hacen mamarrachadas con los copyright esos tienen ego y arte ego el ego de ser los mejores de creerse que son los mejores y el arte ego que le habla que nadie les puede llevar la contraria necesitan ese círculo que les digan los aplausos que les den los aplausos y cuando se encuentran con este canalucho con 74 suscriptores el otro primario tenía casi mil y tenía 800.000 visitas en 14 meses que ya lo he dicho muchas veces hasta que se lo cargó el copyright por estar yo durmiendo debajo de una higuera pues si no no se lo carga por eso ahora tiene que andar finito y lo tiene facilito el niño la curva tres palacios que denuncie este vídeo por copyright que lo puede denunciar si a ese le gusta mucho mandar mensajes por mensajería que esos mensajes que me han mandado el niño de la curva tres palacios un día los voy a poner para que lo veáis todos que yo no miento yo es que no miento pues esa gente no tiene nada más que gaslosos gaslosos pues me lo han dicho a mí me lo han dicho a mí que todo es mentira y yo a esos aficionados que me lo han dicho me los creo pues me lo han escrito a mí me lo han mandado me han llamado me han llamado al carajo que esa gente hace que tienen tres días palomo y no saben nada de palomo nada 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 lo único que saben es que empezaron en las redes sociales hace cinco o seis o siete o ocho añitos y bueno como no había nadie pues todo el mundo la hacía paloma pero qué pasa que ahora han empezado a salir canales por todos lados y ya van locos ya no saben qué hacer y ya para rizar el rizo sale este canalucho donde se dicen verdades y se cuentan verdades entonces su ego se le ha roto y le habla su arte ego lo peor es el arte ego porque el arte ego el arte ego les puede llevar a circunstancias insospechables porque es un yo interior que le habla dentro de la paloma dentro de lo que ellos están haciendo en sus canalitos de youtube le habla su arte ego y entonces ese arte ego ese arte ego los lleva por caminos por unos derroteros que no son lógicos y normales entonces cada vez la cagan más cada vez la cagan más cada vídeo que intentan hacer la cagan más porque no saben explicar porque no saben decir porque no saben qué hacer para superar ese ego emocional y como no llegan a ese ego emocional el arte ego les juega la mala pasada les juega la mamarrachada y caen en la posa caen en el fango caen en el río y entonces no viven esas criaturas no viven porque quieren la fama quieren el aplauso de la paloma quieren el aplauso de la paloma pero eso es imposible porque la paloma es de todo el youtube es de todo de todos los españoles y de todas las personas del mundo que quieran hacerse un canal youtube y subir vídeos y sus contenidos dentro de la legislación vigente de la plataforma youtube youtube no es vuestro por mucho ego que tengáis y por mucho arte ego que tengáis por mucho que le deis al arte ego y penséis y le deis y queráis no es vuestro youtube no es vuestro es simple es sencillo muy fácil si a ti no te gusta este vídeo lo denuncia en youtube como que es tuyo por copyright o porque yo soy feo o porque tengo barba o porque lo que digo no te interesa por lo que yo lo que yo digo no te interesa pero porque lo que tú dices es la verdad y entonces pues te vas a youtube le hace un escrito y le dice a youtube oiga que cierre en el canal a este tío feo con barba porque a mí no me gusta lo que dice ese no entiende palomo eso es un prejuicio para la colombicultura de España y del mundo ese no entiende ese no sabe ese no sabe lo que dice el ego pero en la acción de hacer ese ego estará jugándole una mala pasada el arte ego porque para llegar a esa acción del ego el arte ego le está hablando en su conciencia el otro yo el otro que tiene dentro su arte ego su arte ego ese le está hablando ese arte ego suyo le está hablando para llegar al ego y llegar a realizar la acción si la realiza hubo uno que la realizó y le mandó a mí al carajo por estar durmido bajo neguera pues ahora lo puede hacer igual y ese que tiene palacio también lo puede hacer también lo puede hacer ese que tiene palacio pero es que ese tiene otro problemita que es analfabeto y tiene otro problemita o sea ese tiene tres analfabeto el primero el ego el segundo y el tercero el arte ego porque ese se creía que va a engañar a todo el mundo con los morrilleros de pico fino tembleque y con los palomos antiguos los palomos antiguos los palomos del baúl de la concha piqué y cuando alguien le dice no, no ¿qué estás diciendo tú? ni tus palacios ni nada que tú tú no sabes de palomos nada ni tú has puesto una paloma en embreo ni tú has volado un palomo y si vuela un palomo en algún palacio lo vuela atado a la anilla le pones un hilo pescado para que no se te pierda porque te tiran 200 pájaras ahí en los palacios donde tienen los palacios que hay los palacios esos buenos que hay al lado del río Guadalquivir y muchos palacios te tiran 18 pájaras y no te dejan un palomo de esos antiguos los tienes que tener todos encerrados encerrados metidos en taquilla encerrados no puedes volar ni uno los vuelas con una pájara para pegarte rollazo si alguna vez vuelas alguno los demás los tienes todos en chiquero pues no sabes volar palomo ni sabes de ensuerta ni sabes de nada pero tu ego te gana te precede y después te precede tu artego te precede tu artego y entonces te dedicas te dedicas a fastidiar a tu que te llevas a tu que te llevas a la contra pero que te has creído mamarracho es bueno es bueno que sí que copyright hizo lo que hizo tiene que estar calladito porque no se puede meter con ningún canal más ni puede hacer ninguna mamarracha más pero tú te digo una cosita como mandes más mensajitos por mensajitos te va a costar la burra mohino ya lo sabes no tienes que mandarle mensajitos a nadie tú no tienes que mandar mensajitos a nadie tú que tienes que mandar mensajes a nadie o mí o que manda mensajes a la gente es el ego y el artego que no te deja vivir porque y ahora cuando suba este vídeo te lo vas a tragar enterito te lo vas a tragar enterito enterito te lo vas a tragar te lo vas a tragar enterito y entonces el artego el artego el artego no te vas a dejar dormir ni vivir mañana que es sábado hoy es viernes mañana ya mismo es sábado lo sepáis todos que es viernes y ya salí a montar una película lo sepáis todos es que tenía que hacer este vídeo y ya ya mismo me me la aspiro que mucho vampiro recordad amiguito el ego y el artego artego el artego es el que te habla dentro del cerebro cerebro y el ego es el que tienen esos palomeruchos de creerse los mejores y el artego el que le habla cuando alguien le lleva la contraria y no viven no duermen no comen solo viven para youtube lo sepáis todos que ahora mismo cierro el vídeo y a tomar por culo el ego y el artego lo sepáis todos lo sepáis todos lo sepáis todos lo sepáis todos